Uh, 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 uh Ahora te siento a alejarte Pensé que éramos importantes Que valorabas Los momentos juntos Pero saliste de lo nuestro corriendo Me quedo con los recuerdos Borrando de mi mente Lo que ya no tuvimos De los planes cancelados Estoy agarrando valor Para olvidarte Uh, 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 uh De ti Ya no me atrevo A textearte Siento que te desconozco Tu nueva faceta Terminó Terminó Suéltame Ya Terminó Es mejor Es mejor Es mejor Te quiero olvidar Te quiero olvidar Quiero olvidarme Que provee tus labios Te quiero olvidar Yo quiero amor Mientras tú feliz estás Yo sufriendo estoy en soledad Mientras tú sonríes Yo estoy triste Seamos francos Tú no me amas Tan solo soy Un capricho más Porque no me amas